¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Zekil. Vamos a jugar, en esta ocasión, un juego viejito. De esos viejitos, pero bonitos. Es Inazuma Eleven 3. Y bueno, vamos a ver el intro. No, mejor no. Vamos a empezar el nuevo juego. Muchos, supongo que la mayoría, no deben saber lo que es Inazuma Eleven. Pues, es un juego de... Es un juego de fútbol. Que también es una serie de anime muy buena. Y dirán, oye, estás jugando el 3 y ni siquiera jugaste el 2 y el 1. Y yo te voy a contestar, querido compañero. Lo que pasa es que... Me gusta más el 3. Oh, mira, yo pensé que se iba a quitar solo. Pero tengo que picarle. Me gusta más el 3. ¿Por qué? Porque, pues, en el 3 es en la última, o sea, la última parte. Y también... Este juego solo está en... Japonés. Creo. No sé muy bien. Pero el chiste es que no pude conseguir un room. Que tuviera... Que estuviera en español. O sea, hay puros traducidos por fans. Y pues, con eso ya... Ya se da cuenta que está un poco mal escrito. Por ejemplo, ahí la O no se nota muy bien. Pero es lo que hay. Recuerden que mi inglés no es muy bueno. Y tengo que quedarme con lo... Con lo que tengo. Pero, pues, lo importante es que la historia, ¿no? Que se medio entienda. Y si Nassum Eleven trata de un... Un joven. El cual se llama... Endo, pero en español. Como está traducido al español de España. Creo que se llama... Se llama este... Mark. Mark Evans. Entonces, Mark Evans es un niño de... De preparatoria. De la high school. Entonces... Pues, tiene el fan de jugar fútbol. Y al igual que su abuelo. Le gusta ser portero. Y su abuelo tiene un libro mágico. En el cual tiene apuntados todos sus secretos. Todos los secretos futbolísticos. Y ya con eso, él aprende técnicas. Técnicas superhumanas más cabronas. Que... Richard Sexto. Ok, Benji Krauss. Y... O sea, como es una gran saga. Esa es la parte última. Me voy a tener que dar un resumen. Y pues, el resumen va más o menos así. En la escuela imperial. Porque aquí es por escuelas. Es como barrios de cholos. La escuela imperial. Iba de escuela a escuela. Para venciendo... A los clubes de fútbol. Somos en peligro, majo. Ah, sí. Iba de... Para... Vencerlos. Y pues ya. Si eran malos. Pues ya lo... Lo cancelaban. O sea, si estuviste enfrentados con ellos y perdías. Te quedabas sin... Sin partido. Este es el... El mundial. Es sin la Suma Eleven 3. Puede decirse que es... El mundial. Solo que aquí se llama... Fútbol Frontier Internacional. El fútbol frontera. Y pues aquí ya nos están dando diferentes... Países, ¿no? Anteriormente se enfrentaron contra alienígenas también. Que realmente no eran alienígenas. Sino chicos displazados. Que tomaban drogas. Y también están... Muchos personajes. Pero poquito a poquito se los voy a contar porque... Ahorita... Me distraen la animación. Pero va. Se los voy a contar de una vez porque luego... No van a saber qué show. Y ya saben que no me gusta tanto divagar. O sea, sí divago, pero no me gusta hacerlo. Va. Axel Blaise. Que es un delantero. Se cambió a la escuela de... Del... Del principal. De Mark Evans. Y de ahí llegó a la escuela imperial a retarlos. Y entonces ellos tuvieron que completar el equipo de fútbol. Para enfrentarse a ellos y mantener su club. Y junto con Axel Blaise los vencieron. Después se enfrentaron en la final... Este... Regional o estatal o como sea. Se enfrentaron contra el imperial otra vez. Y pues ya ganó el Mark Evans. Con las técnicas de su abuelo. Y al... Pues en esa... En esa batalla. Este... Su archi... Contra Nemesis. Aquí como se llama? Yud? Yud Sharp? El Yud... El Yud Filoso. Este... Había sido... Entrenado. Fue adoptado por una familia para... Dedicarse al fútbol. Ahí está la mano celestial. Como pueden ver es como que muy fantasioso. Pero... Es mejor, no? Si es fútbol. Y el fútbol es bonito. Ah, entonces el Yud fue... Adoptado por... Por una familia que lo puso a interjugar desde pequeño. Pero con el hecho de hacerlo muy bueno. Para controlar el fútbol. Y pues al final pierde en la estatal. Y el Yud se lastima. Y ya no puede jugar el primer partido de la nacional. En el primer partido de la nacional. Se enfrenta contra la escuela Zeus. El cual derrota a todo su equipo. Y lo... Lo golpea con el balón. O sea, les da balonazos como si fueran golpes. Y lo lastiman a todos excepto a él. Él como no había participado en el torneo nacional. Se cambia de escuela al Raimon. O sea, a la escuela del... Del Mark Evans. Para jugar con él y vengar a su escuela. Al final él se enfrenta contra el Zeus. Los cuales toman... Un agua sagrada de los dioses. El cual son pinches drogas y... No voy a decir asteroides. Son puros... Pues son asteroides, ¿no? Y ya. Entonces... Al final el Mark Evans descubre una técnica secreta. Y logra vencer a la Academia Zeus. Después de que son campeones nacionales. Vienen los alienígenas. Que es una escuela que se llama la Alius. De los que son chavos. Que la droga que les metían a los Zeus. La llevaron un punto más alto. O sea, los... Mutaban, por así decirlo. Dándoles de... O sea, consumir la misma droga. Y ya... Este... El Raimon fue pasando por todos los equipos del país. Para hacerle frente a los... Realmente no del país. Pero fue... Juntando los mejores jugadores que encontró. Para hacerle frente a los alienígenas. Y aquí estamos viendo a uno de los mejores jugadores que encontraron. Obviamente como vencieron a los alienígenas. Y fueron considerados los mejores jugadores. Pues... Aquí van a regresar el torneo mundial. Entonces ocupan la selección japonesa. Y como ocupan la selección. Pues ocupan a los mejores jugadores. Y los están reclutando nuevamente. Pues... Para la selección. Ese viejito es el entrenador. Fue en ese entrenador. Cuando pelearon en la nacional. Y después de la nacional contra los alienígenas. Peleó una... Este... Su director técnico fue una mujer. Y ya. Y así fue todo. Después. ¿Qué fue eso después? Pues... Ah sí. Ya después pues llegó este... Ya todos están en paz, ¿no? Y pues ya no ocuparon los jugadores hasta ahora. Que es el mundial. Pero pues a tope tienen que jugar para clasificar el mundial. O sea, no es como que haya... Yo comencé a los alienígenas y ya estoy en la selección. O ya entré al mundial. Porque los alienígenas solo atacaron aquí. Muy curiosa esa situación. Pero ya saben cómo son los... Los japoneses. Y ahí está el Mark Evans. Y por cierto, su abuelo se murió. En un accidente. En el que el líder de las Academia Alios. Este... Cuando era niño. Pues le puso una trampa para que se muriera. Ah sí. Sin chiste. O sea. Un niño casi mató a un adulto. Porque sí. O sea. Oh no. Todo era un sueño. Como con los super campeones. La verdad yo creo que hablando de sueños. Que creo que The Walking Dead. También es el Rick. El Rick que sigue en coma. Y que no... Pues no. Nunca despertó de su coma. Y como no puede soportarlo. Pues su mente le creyó algo más fantabuloso. Y irá la señora. Tiene cabecito al meca. También dirán. Oye Ezequiel. Estás haciendo piratería. Estás descargando un videojuego de manera ilegal. Y yo te contestaré. Que sí. Tienes razón. Mira. Soy culpable. Pero pues no había otra manera en la que pudiera jugar. En primera. No tengo 3DS. Porque el... Ya salió la versión más nueva de esto. O sea. La segunda temporada. Por así decirlo. Y está en 3DS. Y pues yo lo tengo. Y aunque tuviera. Esos huevos solo los venden en España. Ah España. Ese buen lugar para vivir. Si no fuera por... Ya saben. Los problemas económicos que tienen. Pero. Perdón. Así. ¿Qué tal vez? Así. Y pues la última razón es que aunque tuviera 3DS. O 10 normal. Y tuviera el cartucho. No habría manera de compartirlo con ustedes. Por eso. La piratería pues. Nos facilita. ¿No? Nos ayuda. Y pues uno simplemente lo descargue ya. Porque no es piratería si no pagas por ella. Porque tú estás... Tú estás haciéndolo gratis. O sea. Te lo están regalando. Y pues. Si te regalan algo. Pues es de mala educación hacerle el fuchi. Mira. Ahí tiene una marrita con su pelito morado. Me gusta porque está en español. Pero las instrucciones están en inglés. ¿Ya se fijaron? Pero pues bueno. Uno va a intentar. Este también se puede manejar con el... Con la pantalla táctil. Mira. Yo vi un cofrecito. Pasa. Maldita pantalla táctil. Pero sí. Es un bonito juego. Y aparte este parece Pokémon. O sea. Tiene la versión... Luz. No. Es la versión... Fuego explosivo. Y... Algo eléctrico. No sé. Y también tiene la versión como... Como cuando usas el... La versión roja y la versión azul. Y que luego salió la amarilla. Ah. Pues esta es como la amarilla. Se llama el ogro. ¿Por qué? Porque pues... Hay un equipo que se llama ogro y te ataca. Por eso se llama... El ataque del ogro. Siendo específicos. Algo me está diciendo la niña. La verdad no lo estoy leyendo. Cuando estaba niño no entendía nada de lo que decían. Los juegos. Creo que se me quedó la costumbre simplemente... Mira aquí hay una... No, no, no. Espérate. Aquí hay un... Cofrecito. Tengo una súper técnica. La mano de Dios. Ay Dios. Creo que contigo cuando estaba niño. Por ejemplo. Eso es en español. Yo nomás miro. Bla, 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 bla. Palabras, palabras. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Dime qué tengo que hacer. Siempre pensé. Oh, cuando tengo un juego en español. Le voy a poner atención. Le voy a leer todo. Y le voy a hablar con todos los monitos. Pero no. Aquí en engaño simplemente le hago así. Bla, 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 avance. Bla, 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 la siguiente. Este juego lo estuve jugando. Estuve jugando hace como unas tres veces para ver si estaba bien en español traducido. Uy, ese voy parece de diablo. Para ver si estaba bien. Y pues se mira bien. Lo jugo como unos 15 minutos más o menos. Y ya, no más. Y sí, ya sé lo que van a decir Ezequiel. Mi seca el precioso. Está bien cool ahí tu intro. Yo les diré. Efectivamente. Y tú le dirás. Pues, estuvieras haciendo lo mejor. Yo les diré. No. Vamos a leer la guía. Para que entiendan un poco más cómo se juega. Con el lapicito te mueves. Puedes ver todo el campo con las flechitas o con los botones. Si realmente te mueves jalando esto. Para pasar el balón. Haz. Tapa. Bueno. Tocas la parte en donde quieres lanzar el balón. Y pues ya, ¿no? Trazas tu ruta para que el mono corra por ahí. Y haces el pase para que lo intersecte. Y durante el juego puedes cambiar como quieres que se vea. El círculo. Este, para que veas quiénes son tus amigos. Para que veas qué elemento tiene. Porque estos se tienen elementos. Y o para que venga el nombre. Y pues ya, es todo. Vamos a iniciar. Tú te vas a dejar para acá. Y tú te vas a ir para allá. Y ahí te va. Ah, caray. Cuando se encuentra un combate. Este es un combate. Existe la versión de hacer finta. O llevártelo con cuerpo. Y este rayito significa técnica especial. También este. Entre más lejos estés del. Del. Del target. Va a ir perdiendo. ¿Cómo se llama? Fuerza el balón. ¿Qué hice? Así. Cuando chocas. Puedes calar a tus personajes. O sea. En todos modos. Puedes moverlos para que. Si ganas o pierdas. Pues sigan moviendo. Mira, por ejemplo. Aquí es para dar el pase. Si gano. Voy a dar el pase para acá. Me lo voy a llevar con puro cuerpo. Porque estoy gordito. ¿Ven? No, pendejo. Bueno, es que también. Si te lo llevas con. De cierta manera. Pierdes el control de la bola. Ahora también. Está la carga. Este es cuerpo y barrida. Pues nos vamos a barrer. Tenemos también. Tiempo límite. Vamos. Y miren. Aquí está el tiro. Vaselina que es como. Baloncito globiado. Y tenemos el remate dragón. ¡Listo! Shenlong. Esas son las famosas pachangas. Son como retillas. ¿No? Y ya. El pobre niño tuerto. Se enoja con nosotros. No es fuerte. Soy yo el campeón nacional. Por favor. ¿Cómo quieres que va a tener suerte? Estos dos videos los va a hacer un poquito más largos. Bueno. Este más que nada. Porque vamos a hacer el intro. Muchas cosas que hay que decir. Es como si dijeras. ¿Quién es Thomas Müller? Ah. Pues no sé. ¿Cómo no vas a conocer a Thomas Müller? O a Messi. En fin. Se llama Austin. Austin se ha unido a la fuerza. Al lado oscuro de la fuerza. Y pues ya. ¿Ven? En parte es como estas en las que se pueden hablar y hablar y hablar. Todo es la razón para que decir. Tienes que ir a no sé dónde. Se hace tarde. ¿Y vayas? O sea. ¿Para qué hay tanto pinchichón? Simplemente que te pongan. Ve para tal lugar. Venga. Por ejemplo así. Ve para allá. Y tú dices. Ah, güey. Voy para allá. Móvete. 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 Ahí está el Raimon. Ahí está la escuela. De los chamaquines. Creo que este video lo voy a hacer de una media hora. ¿Qué? Bueno, ya no más este. Pues yo creo que es. Ya más dejamos de hablar y ya. Sí, pinches morras. Son mis grupis, ¿no? O bueno. Ya son todos los seleccionados nacionales. Pues está bien, ¿no? Todos los seleccionados nacionales. Ah, es que parece que este chavito no sabe. No sabe nada del torneo mundial. Ese güey también es portero. Entonces como que tienen el pique. Entre a ver qué portero es mejor. Pues son los mejores jugadores del país. O sea, tienen que conocerse. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Espero les haya llamado la atención. Si no, busquen otros videos en mi canal. Ahí hay videos bonitos. Estamos subiendo. Estamos en... Uf. Yo y como tres personas más. Aquí de mi equipo de trabajo. Subimos a las diez y media. ¿Qué es las diez y media? Sí, hay que hablar con todas. Ajá. Espérate ya. Ya aquí se acabó. Vamos a guardarlo. Este... A las diez y media subo... Se sube Dragon Ball. Xenoverse. Pero no recuerdo si son las misiones secundarias. No. Creo que sí es Dragon... Este... Es el Xenoverse. La historia. Y el... A las doce. A las doce creo que es... Juego de Tron. No me acuerdo muy bien. En el siguiente video se lo voy a confirmar. Así que diría nada. No, mira a este. Porque me acuerdo que se sube. Pero no me confundo con el Dragon Ball. Por Xenoverse. Y las misiones secundarias. Y por la historia. Y a las cuatro. Están en el episodio tres. De Game of Thrones. La espada en la oscuridad. Pues ya la vamos a subir a eso. Y pues vamos a hacer un espacio. Y ver dónde encontramos. Para estar subiendo Inazuma Eleven. Tres. El ataque del ogro. Siempre voy a decir el juego de Inazuma. Para que quede más cortito. Pero espero les haya gustado. Dejen like. Comenten. Y pues nos vemos en otro video. Al ratos. Tres. 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 Gracias.